Dentro de 20 años estarás más decepcionado de las cosas que no hiciste que de las que hiciste. Así que desatá marras y navegá alejándote de los puertos conocidos. Aprovechá los vientos alisos en tus velas. Explorá, soñá, descubrí, viajá. Porque la vida es corta y el mundo es enorme. Si no es ahora, guau, guau, guau. Estás escuchando Viajero Frecuente. No importa la pregunta, la respuesta es viajar. Deja que el mundo te sorprenda. Disfruta del camino, no hay prisa en llegar. Y respira en la naturaleza. Viajero Frecuente, aquí está. El sueño de viajar es realidad. Viajero Frecuente, viajero frecuente. Explorar, soñar, descubrir, viajar. Viajero Frecuente, viajero frecuente. Vamos a viajar. Si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo? Viajero Frecuente, viajero frecuente. Viajero Frecuente. Viajamos para cambiarle la ropa al alma, tienes que tomarlo con calma. Un gran viaje que te entrega el cielo, siempre comienza con un paso pequeño. A tu sueño, dale, dale vuelo. Y viajero Frecuente, te dirá que hay de nuevo. Ah, ah, ah. Viajero Frecuente, viajero frecuente. Explorar, soñar, descubrir, viajar. Viajero Frecuente, viajero frecuente. Vamos a viajar. Si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo? Viajero Frecuente, viajero frecuente. Viajero Frecuente. Viajero Frecuente, viajero frecuente. Hola, hola, listos para viajar. Entonces, bienvenidos a Viajero Frecuente. Durante dos horas vamos a conocer historias viajeras y hoy hay una increíble. Y además vamos a conocer algo que particularmente yo no conocía. Así que espero que se sorprendan y que les guste tanto como yo. Gaby Jatón es mi nombre. Lucas Jombini es quien edita este programa. Que, bueno, les decía, nos vamos para la provincia de Catamarca. Allí a Laguna Blanca. Porque allí se realiza, es el lugar, el principal lugar aquí en Argentina. Donde se realiza la ceremonia del Chaco. Quizás muchos la conozcan. Yo no lo conocía y la verdad que me sorprendió gratamente. Sabía que era la técnica donde capturan, si se puede decir capturar, encerrar, a ver, tampoco. Juntar a las vicuñas para sacarles la fibra para poder con esto después tejer los ponchos. Pero después las vuelven, las sueltan. Porque, bueno, las vicuñas viven libremente. No son de nadie. Y con mucho cuidado, con mucho respeto, se hace este ritual que se llama el Chaco. Se hace sobre noviembre, diciembre. Yo no lo conocía. Cuando me enteré, quise saber mucho más. Y de la mano de Jesús lo vamos a poder hacer. Después, el viajero, bueno, también muy sorprendente. Porque normalmente las historias viajeras son de dos bloques. Con este viajero tenemos tres bloques. Realmente me sorprendió con su relato. Y no pude cortar en el momento, digamos, al momento que tenía que hacerlo. Y él se llama Emilio Mendoza. Lo encuentran en las redes sociales como Por las Venas de América Latina en moto. Así, todo ese nombre. Pero, bueno, él salió a recorrer primero Argentina. Después empezó a subir. Llegó hasta México. Y en su viaje de regreso, cruzando el tapón de Darién. Hay varias opciones. Él tomó una. No fue la más segura. Tuvo un naufragio. Y, bueno, va relatando casi cinematográficamente todo el episodio. Así que, bueno, los invito a conocer esta historia de resiliencia también. Porque salió adelante a pesar de... Y hoy sigue viajando. Tiene un hermoso presente también, Emilio. Así que los invito, ¿eh? Bienvenidos a este programa que es el número 438 de Viajero Frecuente. Estás escuchando Viajero Frecuente. Viajero Frecuente, Viajero Frecuente. Explora, soña, descubrí, viajar. Nutribon, Nutribon. Le gusta tu mascota, te gusta vos. Nutribon, Nutribon. Por precio y calidad, por nutrición. Nutribon. Nutribon, 10 años de nutrición inteligente. Si sos de los que sueñan salir a rodantear, que estás en todos los grupos de Facebook de rodanteros, allí estás, pero todavía no tenés casilla, todavía no camperizaste ningún vehículo y todavía no tenés el motorhome, no importa, hay una solución. Y esa solución la tiene la gente de hospedaje sobre ruedas. Porque con ellos tenés la oportunidad de alquilar motorhome o alquilar casilla rodante. Depara la cantidad de personas que necesites porque tienen una flota impresionante y va a cubrir cualquiera de tus necesidades. Entonces, solamente lo que tenés que hacer es contactar a Caro, ponerte de acuerdo con la fecha, qué vehículo vas a usar. Por ahí también, dependiendo un poco del tipo de viaje, ella te va a saber asesorar perfectamente. Y listo, ya vas a estar en ese grupo de rodanteros siendo rodantero. ¿Cómo te contactás con Caro? Por teléfono o por WhatsApp al 264-414-5703. En Instagram los encontrás como hospedaje sobre ruedas. Y rutas, allá vamos. En el mapa de Viajero Frecuente señalamos nuestro nuevo destino. Estamos en Viajero Frecuente como Viajero Frecuente Radio. Nos encuentran en las redes sociales y en las plataformas para volver a escuchar esta nota. Nos vamos a la provincia de Catamarca, hermosa provincia, si las hay, para conocer un ritual que la verdad, soy honesta y nobleza obliga, no lo conocía, sabía del procedimiento, pero no conocía que se trataba de todo un ritual que se llama el Chaco. Pero para hablar bien, correctamente, sobre este acontecimiento y de todo lo que se puede hacer allí en la zona, en la zona de Laguna Blanca, allí en Catamarca, lo llamamos a Jesús Gutiérrez. Jesús es guía vaqueano y lo tengo del otro lado de la línea. Hola Jesús, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente. Hola Gaby, ¿cómo estás? Bien, bien. Un gusto que me haya elegido para esta nota. Bueno, no. Saluda a Jesús Gutiérrez de Catamarca. Por favor, no, gracias a vos. Jesús, empecemos por el principio y ubicándonos un poco en el mapa. Ustedes están en la puna catamarqueña, pero digamos en el departamento de Belén. Exactamente, Gaby. Nosotros estamos de la cabecera departamental, pertenecemos al departamento Belén, provincia de Catamarca. Desde la ciudad de Belén tenemos 160 kilómetros a lo que es Laguna Blanca, y bueno, a la ciudad capital de San Fernando, el Valle de Catamarca, tenemos 470 kilómetros aproximadamente. Bueno, ustedes, digamos, pertenecen a Belén, pero si nos ubicamos en el mapa, digamos, ¿están más cerca de Santa María de Yocabil? No, nosotros estamos más cerca desde Antofagasta, la ciudad del departamento. Ah, ¿y se puede ir desde Antofagasta? ¿Hay camino? Claro, para el acceso, para llegar a Laguna Blanca es yendo por la ruta 40, después seguimos la ruta 43, la ruta provincial. Sí, la que va a Antofagasta. Claro, y es un ingreso de 18 kilómetros hacia el pueblo de Laguna Blanca. Ahí está. Y el pueblo tenemos aproximadamente 550 habitantes, un pueblo chico, muy justico, muy lindo, y bueno, nuestra principal actividad es la artesanía. Claro. Y ya te voy a hablar. Ahora me vas a contar. Espera que quiero llegar primero. Desde la ruta 43 hasta Laguna Blanca, ¿el camino es pavimentado, es de ripio? Sí, la mayoría es pavimentado, solamente los 18 kilómetros, que es el ingreso de Laguna Blanca, tenemos ripio. ¿Y es un ripio que se puede transitar en cualquier vehículo o hay que ir en 4x4? En cualquier vehículo. Ah, perfecto. Bueno, ahora sí, ahora sí, Jesús, llegamos a Laguna Blanca en cualquier vehículo, así que todo el mundo lo puede hacer, todo el mundo puede llegar y contame un poco qué es lo que podemos hacer ahí en Laguna Blanca y después nos metemos en el ritual del Chacu. Bueno, yo aparte seguí también tenemos un hospedaje que es familiar con mi padre, mi hermano y bueno, de ahí hacemos recorrido, tenemos muchos sitios arqueológicos y en Tata Marca es amplio geográficamente y tenemos de todo, tenemos paisaje, tenemos mucha arqueología, mucha minería también, pero bueno, nosotros nos enfocamos principalmente al turismo. Ajá, perfecto. y dentro de las excursiones ¿cuáles son los recorridos que podemos hacer? Lo que nosotros más habitual hacemos es, bueno, en Laguna Blanca tenemos un día que la gente llega, al otro día hacemos un trekking a una cascada muy bonita, que el invierno está congelado y bueno, pues el verano es una cascada muy hermosa para caminar, un trekking de dificultad media y llegamos, nos lleva de tres a cuatro horas y en ese recorrido también visitamos los sitios arqueológicos pintores rupestres, a la tarde hacemos ya en una camioneta cuatro por cuatro para un lugar que se llama Colla Blanco, Potrero que se llama también un sitio arqueológico muy amplio donde están representados prácticas que nuestros antepasados hacían y de ahí también hacemos Campos de Piedra Pome que es otro recorrido en el día que es un lugar único en Catamarca Volcán Galán con su caldera más grande del mundo que tiene 45 kilómetros de diámetro el tráter del Volcán Galán adentro tiene una laguna laguna diamante la fumadola aguas termales a 80 grados laguna del pabellón la reserva de de flamenco que tiene el laguna grande se llama ese lugar que tiene aproximadamente 30 mil flamenco en el invierno y miran hacia Mar Chiquita Córdoba por el la laguna esa se congela y bueno de ahí también hacemos hablar de Antofaya que es un recorrido muy bonito con sus colores de los volcanes de la laguna del Salar eso es lo que principalmente hacemos pero bueno como te comentaba anteriormente que Catamarca es amplia geográficamente entonces nos lleva bastantes días para recogerle y conocerle vida es verdad Jesús ¿a qué altura están ustedes? nosotros estamos a 3200 metros vos me decías un trekking de dificultad media pero dificultad media para ustedes que están acostumbrados a esa altura los que venimos de la altura cero debe costar un poco más o no claro tal que llegas hace noche en la laguna blanca ya te aclimatas ajá ah está sí sí y al otro día ya estás para hacer un trekking de esa magnitud ahí está vos me hablabas también de un pueblo que se dedica mucho a las artesanías sí 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 contame un poquito de qué se tratan esas artesanías bueno nosotros desde desde el 2003 hemos empezado con la práctica del chaco chaco es una palabra quechua que significa encierro y que ya no los antepasados nos han dejado grabados en las pinturas chupestres ellos también hacían estos chacos pero no con el material que nosotros hoy usamos el alambre las redes pero como te comentaba que en 2003 empezamos con esta práctica el ritual del chaco y bueno obviamente como todo comienzo cuesta pero hoy en el día podemos decir que el chaco es nuestra principal nuestra principal actividad cultural y económicamente para la gente ¿no? es un técnico económico nosotros es un proceso largo que llevaba hasta tener una artesanía hecha es verdad bueno vos me decías que el chaco es encierro ¿de qué se trata realmente? es esto de capturar si se puede decir la palabra o aglutinar a las a las vicuñas claro la vicuña es un animal silvestre que no no tiene dueño sería pero nosotros en Laguna Blanca tenemos una comunidad una comunidad originaria y a la vez formamos parte de una cooperativa la cooperativa se encarga de tener los socios y de ahí de regular y extraer la fibra de vicuña claro sería es un proceso largo como te comentaba la vicuña en este tiempo estamos en el chaco la vicuña va a las aguadas a los humedales son para las vegas que le decimos nosotros van y se quedan dos, tres horas en ese lugar y de ahí nosotros tenemos módulos de captura serían alambrados con redes y encerramos los portones y vamos haciendo pasar para otro lado hacemos encerro de dos o tres días y después hacemos un sistema de emburos que llamamos hasta encerrar en el corral a donde ya necesitamos más gente toda la gente que es socia de la cooperativa va y hacemos la esquila de la vicuña después de la esquila la cooperativa se encarga de distribuir la fibra a los socios que pertenecen la mayoría de la comunidad está inscrita en la cooperativa entonces todos somos beneficiarios de la fibra de vicuña y bueno después de que la cooperativa nos entregue esa fibra de vicuña nosotros decidimos si trabajarle o venderle así en bruto a alguna empresa que venga pero ahora nos si no quería saber quería saber qué pasa después que la esquilan a la a la vicuña la la vuelven a su vida salvaje claro se lo libera su hábitat natural en en 1972 la 78 perdón la provincia a Laguna Blanca le declara reserva provincial con este fin de que de preservar la vida silvestre de la vicuña la flora y la fauna sería el lugar en el 82 1982 se declara por un reserva de la biósfera de Laguna Blanca es una reserva nacional también con el fin de preservar la vida silvestre de la vicuña porque antes si bien había vicuña pero estaba en peligro de extensión por el tema de la caza furtífera de la vicuña se lo cazaba se lo sacaba el cuero y se lo vendía así en contrabando no era nada legal entonces ahora el estado regula hay una dirección de medio ambiente a una nación quien se encargan de controlar que que la fibra de vicuña sea de una esquila de un chaco sería de una esquila sería lo mismo claro está bien está bien bueno me quedo más tranquila que la vicuña vuelve a su vuelve a su lugar y este ritual se puede se puede presenciar por la gente que va que va para Laguna Blanca sí es un ritual que puede cualquiera llegar a Laguna Blanca bueno nosotros ahora esta fecha en 15 y 16 tenemos un chaco que es en la retama se llama el lugar que es cerca de Laguna Blanca está a 15 kilómetros y ahí tenemos la laguna que es otro chaco que es 28, 29 y 30 de noviembre que es el último que hacemos así que si quieren visitarnos ya saben están todos invitados para que puedan vivenciarlo todos qué bueno qué bueno me encanta bueno debe ser increíble vivir ese ese momento ¿no? porque imagino que en esto del encierro y de la captura también se debe tratar bien a la vicuña digamos siempre preservándola ¿no? con mucho respeto exactamente necesita de un cuidado muy especial de mucho cuidado nosotros de largo de este tiempo hemos aprendido mucho a trabajar con la vicuña entonces hoy en el día podemos decir que no tenemos mortalidad antes al ser un animal muy salvaje chocaba en en la red en el alambre y por ahí moría una o dos pero bueno hoy en el día podemos decir que somos expertos en esto somos expertos en la vicuña y es de donde sale la mayor cantidad de materia prima para confeccionar las finas prendas de vicuña que hoy en el día son conocidas por el mundo ¿no? sí tal cual por eso mismo ya son empresas textiles internacionales están llegando a Laguna Blanca buscando la materia prima pero nosotros nuestro pensamiento es que que nosotros podamos darle el valor agregado haciendo las artesanías que hacemos ¿no? me parece genial esa idiosincrasia bueno liberamos la vicuña y nos quedamos con esta fibra vos hablabas de bueno cada cada miembro de la cooperativa bueno le toca su parte y cada uno es libre de hacer bueno o comercializarla o utilizarla para para hacer sus propias artesanías ¿qué es lo que se puede? todos conocemos bueno el típico poncho de vicuña ¿no? muy famosísimo y tan apreciado también pero ¿qué otros productos se pueden hacer también con la fibra de la vicuña? lo que nosotros más hacemos es el corbatín que sería similar a una bufanda que mide 30 centímetros de ancho por 2 metros de largo ese sería un corbatín que llamamos nosotros de ahí hacemos el shawl que sería una media manta eso me encanta esos me encantan que es de 60 centímetros de ancho por 2 metros de largo y de ahí tenemos la joana que sería como el poncho pero abierta abierto claro por ahí las mujeres usan más eso sí Jesús eso se hay posibilidades también de mezclarlo con otro tipo perdón mi ignorancia te pregunto desde el conocimiento total mira pero se mezcla con otra con otra lana por ahí o siempre la vicuña nosotros nosotros en Laguna Blanca trabajamos 100% vicuña porque nosotros tenemos la materia pero hay artesanos empresas textiles que lo mezclan con libro comercializado y ya la prenda es más dura no es tan suave entonces nosotros es 100% vicuña claro wow y realmente si alguien ha tenido oportunidad de 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 tocar no tengo pero bueno sí la he visto y la he podido tocar cualquier prenda de vicuña la verdad que es es exquisita es hermosa al tacto no no la verdad que felicitaciones porque porque bueno el arte que hacen ahí en el en el pueblo realmente es maravilloso así es y bueno la prenda también tiene un certificado de legítima tenencia que te le da a una nación para ver para saber que esa prenda fue de una esquila ajá que es legal claro ah que bien está bien entonces eso también a la hora de de querer de comprar algún artículo de vicuña algún producto de vicuña hay que buscar esa certificación exactamente nosotros le vendemos con la certificación de un código que lleva la prenda como una trazabilidad Jesús la verdad que me encantó me encantaría ya me voy a programar para presenciar algún chaco en alguna oportunidad te consulto los talleres de los artesanos se pueden visitar cuando uno va al pueblo se pueden si tenemos en la cooperativa tenemos un salón de exposición que la gente puede ir y visitar ahí y de ahí llegas en cualquier casa en Laguna Blanca y preguntas si están tejiendo vicuña y te reciben con todo gusto wow que lindo bueno decime bien cuál es tu alojamiento mi alojamiento es hospedaje coquena se llama ahí está coquena ahí está en facebook creo que te encontré hospedaje coquena si y excursiones coquena en instagram tengo también en instagram que cuando tengo tiempo por ahí la gente llega más del boca en boca que está haciendo publicidad que poco manejamos las redes pero pero si nos contactan por ahí de 10 ahí está bueno buenísimo claro que sí si van a Laguna Blanca entonces excursiones coquenas o el hospedaje coquena también Jesús te mando un abrazo enorme igualmente para vos y para toda tu audiencia bueno chau chau guau qué lindo qué hermoso ir conociendo a nuestra Argentina y toda esta Argentina profunda y con todas sus costumbres y sus con todo este legado cultural increíble estábamos hablando con Jesús Gutiérrez él es guía baqueano de Laguna Blanca allí en la provincia de Catamarca aquí en la República Argentina viajar en la respuesta no importa cuál sea la pregunta estás escuchando viajero frecuente viajero frecuente viajero frecuente no importa la época del año que decidas ir a Puerto Madryn siempre hay un montón de propuestas para que la disfrutes a pleno pero siempre tenemos que estar pensando en los tiempos cómo poder optimizar nuestros nuestros tiempos para poder hacer todo pero hay profesionales que se dedican a planear y a coordinar todo para que solamente disfrutes y te olvides de todo lo demás y ellos son la gente de Animal Travel Madryn y tienen una variedad impresionante de excursiones y experiencias en toda en toda la zona ¿cómo podés hacer para contactarlos? mira ya 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 los tenés que contactar por teléfono o por WhatsApp al 280 477 70 19 en las redes sociales los encontrás como Animal Travel Madryn y hay una página web súper completa donde vas a tener todas las excursiones con la descripción avistajes de ballenas a las visitas a los pingüinos la visita a los museos gastronomía dique ameguino bueno todas las toninas bueno todo lo que se te ocurra está todo ahí descripto con los precios y el botón para reservar ¿cómo es esa página? www.animaltravel.com.ar es tu guía confiable allí en Puerto Madryn provincia de Chubut Patagonia Argentina Estás escuchando Viajero Frecuente Encontrarnos en Facebook como Viajero Frecuente Radio en Twitter arroba Viajero Radio en Instagram Viajero Frecuente Radio Estamos en Viajero Frecuente como Viajero Frecuente Radio nos encuentran en las redes sociales en las plataformas para volver a escuchar esta nota y todas las notas que venimos haciendo y la página web también es www.viajerofrecuenterradio.com.ar donde está renovadísima todavía le faltan detalles pero gracias Virginia por ayudarme y tienen todos los enlaces para volver a escuchar el programa los enlaces a las redes sociales mucha info sobre viajes hay una librería viajera para que puedan comprar todos los libros de los viajeros que estamos siempre estamos hablando está la comunidad viajera con programas de descuentos bueno todo todo lo encuentran en www.viajerofrecuenterradio.com.ar bueno a ver bloque viajero como siempre digo el bloque que me encanta donde me hundo en las historias que nos inspiran a a viajar esta oportunidad es un viajero que conocí a través de la grilla de los viajeros que van a estar hablando en la juntada de de la familia zap en la juntada de atrapa tus sueños él va a estar contando su historia y pero nosotros quisimos conocer un poquito más en profundidad de qué se trata por eso lo llamamos antes para bueno no espolear porque esas esas charlas son como místicas y se arma una un ambiente tan especial que siempre salen cosas súper interesantes pero sí conocer un poco más en profundidad de de su historia él se llama Emilio Mendoza Emilio nada más y nada menos que está vinculado con las motos y tiene un usuario de Instagram que es larguísimo pero es fácil de 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 aprender que es por las venas de Latinoamérica en moto todo eso es el usuario de por es con la X todo eso es un usuario de Instagram que ya los invito a a seguirlo lo tengo del otro lado de la línea Emilio gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente hola bueno muchas gracias por por llamarme muchas gracias por por este espacio para compartir con con otros viajeros la verdad que es muy lindo que que se acuerdan a veces de las experiencias de de uno en ruta y que eso pueda servir también por ahí para otros tal cual Emilio bueno a ver nombre de gran motoviajero Emilio Escoto exactamente y justo hoy estuve con un amigo de él y y él me me decía eso de ya llevas el nombre ya llevas la la cruz la cruz de los Emilio así que bueno había justo otro Emilio ahí que también es motociclista así que se ve que hay algo claro hay algo ya predestinado para para terminar siendo motociclista cuando uno se llama Emilio tal cual sí bueno inspirador más lejos más lejos de lo que bastante muy lejos de toda la genialidad y la locura de Emilio Escoto bueno no pero bueno inspirador si los hay Emilio Emilio Escoto un genio total pero también Emilio sos profe de historia quisiera ser alumna tuya por favor porque es la la historia enriquecida con vivencias Sí trabajo de docente de historia acá en la provincia de Buenos Aires y la verdad que los viajes siempre tuvieron un poco ese objetivo ir mirando las historias que uno había leído y ver si era si era así o que otras historias se tejían en los lugares ir mirando un poco la educación en otros lugares qué cosas había buenas o qué cosas estamos haciendo bien nosotros también para no cambiarlas con respecto a otros lugares entonces siempre fue para mí un aprendizaje era ir a nutrirme de cosas para llevarlas al aula y la verdad que me sirvió un montón desde el contenido que pude hacer para decirle chicos miren acá hay un video que muestra esto en el lugar a un montón de historias muy chiquitas que yo no conocía y que me servían de manera perfecta para explicar cosas que a veces por ahí me resultaban muy distantes o cosas que a veces nada por ahí quedaban como temas lejanos como historias muertas y la gente en esos lugares las vive al día de hoy como sucesos que ocurrieron hace un par de días entonces eso para mí súper enriquecedor creo que muchísimo de mis clases tienen que ver con lo que pude ir aprendiendo en los viajes que son eso que es una caja enorme donde uno va a aprender en el día a día allí y bueno uno se va con una base de contenidos y después allá es tremendo como varía o como a veces se reconfirma alguna teoría o muchas veces se derriba y decir para esto no es tan así como uno lo había leído así que nada es súper rico para mí es lo que más disfruto durante durante los viajes y entender el contexto también alguna cosa no era tan así cuando no confirmo sino cuando rompo con algo es como muy loco cuando me aporto otro punto de vista distinto del niñazo eso es genial es genial es genial tal cual Emilio ¿y cómo empezó a picar este bichito viajero? bueno viajar viajé creo que siempre desde chiquito ya viajaba creo que tenía 5 o 6 años y mi familia estaba de Santiago del Estero en medio del campo donde no hay luz agua absolutamente nada y ya de chiquitito yo me iba con el primero de mis tíos que volvían todos los veranos de Santiago con el primero me enganchaba y me iba aunque no siempre la pasaba bien tampoco porque a veces se extrañaba pero cada año que surgía otra vez decía bueno me voy y me iba de chico y después se iban mis padres ya viajaban una semana a veces más tarde y me la pasaba así que de chiquito ya tenía un poco eso y después de grande bueno se empezó a dar esto de viajar en moto sin ser fanático de las motos llegándome la primera moto así medio porque para no perder la plata que tenía ahorrada nada más y empecé a viajar y empecé a descubrir eso como un estilo de moto o sea que no no elegí la moto sino que la moto creo que me te eligió a vos me eligió a mí porque yo jamás había soñado para andar en moto ni me gustaban las motos ni nada pero bueno se dio y a partir de ahí empezó a ser algo más cotidiano y y era simplemente porque era el vehículo con el que tenía por irme de vacaciones no había otro otro motivo más pero nada de mística que nada que el viento que el sonido que nada nada de mística no era más era un poco más barato que el que el micro está bien y no había más que eso me gusta no tenía nada nada simplemente ahorrar pasajes o tener una movilidad para moverme ahí nada nada más no había mística no arrancó muy raro y a poco así fue creciendo eso o sea como que que lo fui aprendiendo en el viaje claro cosas que uno va aprendiendo bueno una fue eso fue decir che parí un mundo hermoso que se descubre en moto porque cuando volví a viajar en micro me daba cuenta que no era lo mismo y me pegaba la cabeza contra el vicio mirándolo pasar en moto y yo decía por Dios ¿qué hago acá? claro quiero estar ahí así que así jugué la descubriendo eso y desde el año creo que 2006 más o menos no antes 2000 sí 2004 más o menos que viajo en moto desde el viaje más pequeño ya internacionales creo que del 2008 más o menos ya hago viajes así pero no fuera del país digamos limítrofe pero ahí y el último viaje que lo inicié en 2019 el último gran viaje que era ponele el último el último el último gran viaje con el viaje con el que decía yo que me iba a retirar y me iba a volver a a ya Buenos Aires a a tener una vida convencional digamos entonces bueno pensé que ese era el último viaje que me iba a ir a México si llegaba y si no desde Colombia me volvía y ahí volvería y seguiría sería eso lo que normalmente uno espera o la sociedad espera la vida estándar le llamo yo exactamente sí sí Emilio y te llevo de nuevo a ese primer viaje vos me decías bueno la moto era un medio de transporte y nada más que eso nada de de amor ni mística fue eso solamente donde fue ese primer viaje fue el transporte y y después seguías como unas vacaciones ponerle estándar hotel y todo eso o ya le empezaste a a a vivir también esto de no sé eh motoposada o quizás eh eh no sé eh camping sí eh no cuando arranqué bueno como creo la mayoría o gran parte de los viajeros todo a pulmón y obviamente eh camping o dormir donde se pueda el primer viajito fue nada más a 150 kilómetros pero para mí fue más o menos el mismo desafío que haber encarado ir a México porque para mí esos 150 kilómetros eran tremendos poder hacerlo en una moto tan era chiquita pero si no fuera chiquita igual salir en moto 150 kilómetros agarrar una ruta ya era un montonazo claro con mucha adrenalina como ya te digo un viaje a a México a Colombia o donde quieras porque era el primero supongo así que eh y con camping también saliendo solo así que bueno un poco ese desafío de de salir ahí y ver era un fin de semana y después bueno se hizo dos fines de semana y después ya empecé a acomodar mi trabajo que en ese momento todavía no era la docencia a poder viajar más tiempo en el verano y e ir sosteniéndome pero siempre con por ahí con ahorros viajando un mes o lo que se pudiera eh pero bueno siempre siempre camping 100% camping cuando a veces me siento que me aburriese un poco y no voy a camping durante tres o cuatro días ya necesito volver a respirar el aroma a acampar imagino que esas eh esos eh primeros viajes eh con el equipamiento no sé si rudimentario pero por ahí un poco con lo justo y o o llevando de más también viste que uno cuando planea un viaje cambió mucho esto de de en cuanto al al equipaje y a lo que llevas de estos de esos primeros viajes a a estos después de miles y miles de kilómetros encima eh tuve la la posibilidad de empezar a tener un equipaje un poquito más prolijo eh porque no tenía ni pantalón de moto ni botas de moto ni camperas de moto iba con la campera que usaba todos los días el pantalón iba a viajar con pantalón de gimnasia enredo de la moto y zapatillas deportivas o sea no solo no tenía sino que no sabía que existía tampoco existían las redes sociales claro estamos hablando casi 20 años atrás si no no era lo sumo veía yo bueno de fotos lo sabía por un blog que había leído claro pero era toda la información que había alguna o sea era muy difícil eh todo eso era era con blog mamá que tenía o el fotolog para los más viejos que podía alguna que pescabas alguna imagen pero la verdad que era era medio así entonces entre que no sabía que las cosas que existían eh y que tampoco las podía comprar era muy difícil era un mundo muy chico el de las motos es un mundo que creció en los últimos diría 10 años eh a partir de la inspiración de que muchos viajeros que hicieron cosas muy bien muy bien también fundidas por limón bueno un montonazo eh obviamente milioscobos y demás pero eh a partir de ahí crece en los últimos 10 años muchísimo pero antes era un mundo bastante reducido en motoposada y eso yo no sabía ni siquiera de su existencia pero si había mucha solidaridad de viaje eh de gente que te encontraba en la ruta y te veía súper desprotegido a dientes te ayudaba bastante eh y después no sé las cosas que llevaba bueno obviamente mejorar un poco lo que la calidad de los productos que llevo pero siempre llevo cosas de más siempre eh llevas más por las dudas la gente dice viajar liviano no me sale no me sale lo he intentado pero este último viaje me llevé todo el camping y me llevé para cocinar aceite común aceite de oliva cheto dije voy a comer ah bueno sos un hippico no claro no 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 me llevé yo dije yo voy a este viaje que era el último el viaje que hice este verano que era la vuelta a la argentina y que no voy a salir del país así que me voy a no necesito llevar cosas como muchos kilos de yerba porque no voy a conseguir en otro país claro es verdad dije me llevo lo básico que lo consigo en todos lados me llevo mi oliva llevo mi llevo sal pimienta con timento absolutamente así que siempre voy cargando por más que pretenda llevar poco no no me sale no me sale no me sale creo que que es una batalla perdida ya no lucho más contra el chica de equipaje está totalmente perdido esa batalla siempre llevaré llevaré más siempre llevaré bueno es tu estilo de viaje también yo siempre digo hay maneras de viajar como viajeros en el mundo y bueno yo también soy vos sabés que yo soy de digo no no a todo el mundo digo no hay que viajar le guía si logré bajar muchísimo el equipaje de ropa pero en ropa si es como que es mi menor peso pero después en otras cosas si llevo y me doy cuenta que llevo de más pero bueno también también tengo esa batalla medio perdida igual no reniego digo bueno no yo tampoco soy muy feliz porque cada vez que toda esa gente que me critico por llevar muchas cosas después viene y dice ah vamos a comer y el único que saca aceite de oliva en medio de la nada soy yo entonces me pongo muy feliz y es mi revancha más hermosa claro imagino que viajar liviano permite ir muy lejos pero viajar cargado permite ir con mucho sabor todo el camino también bueno digamos que hay mucho peso dedicado a la gastronomía sí 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 fue lo que me sustentó también gran parte de mi vida fui gastronómico entonces es algo que me gusta me gusta trabajé antes de ser únicamente docente trabajé siempre hasta hace no mucho tiempo haciendo en gastronomía en todos los puestos de Pelapapa a dirigir el catering del congreso ah mirá que pasé por todo el lugar y aprendí un montón de todos los conocí un montón claro tal cual la verdad que me hubiese gustado hacer un viaje puramente de cocina un foodie bueno ya vendrá ya vendrá ya vendrá seguramente y relacionado a eso obviamente los lugares también se conocen a través de las comidas de sus platos de su gastronomía porque justamente por los productos cercanos esto de la gastronomía de kilómetro cero por sus condimentos por su cultura por bueno por todo la gastronomía habla mucho de un lugar vos decías me llevo mucho de mis condimentos y todo eso pero vas incorporando también sabores de que vas probando y vas a decir esto está bueno también me lo llevo o algún plato decís no esto es exquisito y aprende querés aprender a hacerlo como es si si es lo que voy a decir por un lado toda la toda la gastronomía está súper ligada con la historia del lugar súper todo cada paso entonces uno se puede investigar y a partir de eso graba y encuentra un montón de explicaciones un montón de cosas así que por un lado sí totalmente eso es cien por ciento así y hay historias re lindas detrás de cada comida y por otra también eso sí yo voy de cada lado voy robando una receta y me la traigo para hacerla tal cual o para mixearla con otra entonces a veces el otro día hice una arepa una chorriarepa entonces mezclé fusioné una especie de choripán que fui armando acá con con una arepa bueno las pupusas a la napolitana cosas así de comidas siempre de distintos países que uno va encontrando y que después dice che esto funcionaría muy bien mezclándole algo y a veces sale a veces no sale también ah claro que a veces no queda tal como uno lo soñó la chorriarepa es un nivel de caloría muy amplio que no la recomiendo pero el sabor que es rico siempre tratando de llegar al lugar y recorrer la mayor cantidad de mercados municipales y de comer mucho en la calle para aprender un montón de esas recetas simples porque por ahí en los restaurantes algunas recetas son más internacionales o con productos que a veces uno después le va a costar conseguir pero comer en cada lugar lo que hay es buenísimo a mí me encanta y me ayuda si me dedicara a la economía creo que tendría muy buenas ideas sí seguramente es que esto hablabas ¿no? la comida callejera es la auténtica por ahí sí viste que en cada lugar que llegas que tienen la suerte de tener comida callejera cosa que por ahí acá en Buenos Aires es medio difícil encontrarlo pero en la mayoría de los lugares uno se aleja de Buenos Aires o de las grandes ciudades de Argentina se ve eso está está muy bueno acá bueno por ahí más una bondiolita en la costanera en la costanera verdad o alguna cantidad o algo de empanadas por ahí en Buenos Aires que por ahí hay puestitos que venden algo pero más como casi para llevar no tenemos tanta tanta comida al paso como como en otros como en otros lugares porque el mismo en Argentina hay en el norte sí en el norte increíble pero pero bueno sí la verdad que en la calle uno es más interactúa habla tal cual increíble historia que estamos conociendo de Emilio Mendoza lo encuentran en las redes sociales como por las venas de América Latina en moto ya venimos estás escuchando Viajero Frecuente encontrarnos en Facebook como Viajero Frecuente Radio en Twitter arroba Viajero Radio en Instagram Viajero Frecuente Radio vamos a viajar sin nuestra hora ¿cuándo? 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 de un lado la Sierra de los Comachingones del otro el Valle de Conlara y en el medio las cabañas Punto Serrano con vista para esos dos paraísos un valle espectacular con unos atardeceres impresionantes y las sierras del otro lado tienen un parque precioso con una piscina espectacular un parquecito con unos frutales que esos frutales después se hacen mermeladas y se transforman en tu desayuno totalmente casero con pan casero espectacular pero además las cabañas son hermosas están decoradas muy cuidadosamente y además tienen por supuesto todo lo necesario para que pases unos días increíbles allí están Roberto y su familia para atenderte y para que cubrir todas absolutamente todas tus necesidades ¿cómo te contactas? por teléfono o por whatsapp al 11 4563 6805 por mail puede ser punto serrano arroba gmail punto com en las redes sociales los encontrás como punto serrano carpintería y hay una página web súper completa que tenés imágenes y todos los links también para contactarte con ellos y reservar por supuesto que es www.serrano.com punto ar allí en carpintería provincia de San Luis aquí en la República Argentina estás escuchando viajero frecuente viajero frecuente viajero frecuente explorar soñar descubrir viajar vos elegí cómo moverte nosotros premiamos tus hábitos sustentables con el seguro de movilidad sustentable para autos híbridos o eléctricos y motos eléctricas protegemos tu auto o moto híbrido o eléctrico ante robo incendio inundación daños por granizo y daños en cristales sin franquicia además contás con un seguro de vida individual y auxilio mecánico por avería o accidente si te interesa contratar este seguro consulta a tu productor asesor de seguros o llamanos al 0800 555 5787 tenés espíritu aventurero te gusta el aire libre la naturaleza los viajes sin ataduras entonces estás listo estás lista para vivir la experiencia aventura rodante son fabricantes de mini rodantes y casillas tradicionales para que disfrutes con tu familia y tus amigos de momentos inolvidables en aventura rodante tienen varios modelos que van de 2 a 5 personas sí sí 5 personas en una mini con todo el equipamiento que necesitas para vivir aventura a pleno y lo mejor de todo es que podés personalizar tu casilla a tu gusto además las casillas salen listas para patentar como vehículo sin motor con patente propia no no eso es genial y para que tu sueño aventurero sea más fácil de alcanzar tenés planes de ahorro la entrega no te preocupes por eso llegan a todo el país y a países limítrofes y si andás por la zona de Trelew también podés pasarla a buscar por la planta ¿qué estás esperando? anda aventura rodante y empieza a planificar el próximo viaje ¿cómo los encontrás? mira aventura rodante en facebook e instagram por mail los contactas a ventas arroba aventura rodante punto com punto ar por teléfono o whatsapp hablas con santiago al 280 439 1936 y si no la página web que tenés todos los modelos todos los accesorios que le podés poner y todos también los links para poder contactarte www.aventurarodante.com.ar si no es ahora ¿cuándo? no importa la pregunta la respuesta es viajar deja que el mundo te sorprenda disfruta de el camino no hay prisa en llegar y respira en la naturaleza viajero frecuente aquí está el sueño de viajar es realidad viajero frecuente viajero frecuente explora soña descubrí viajar viajero frecuente radio que nos encuentran así viajero frecuente radio en las redes sociales en las plataformas y en la página web estamos hablando con Emilio él es él es motoviajero y lo encuentran en las redes sociales como por las venas de América Latina en moto y nos había quedado una pregunta pendiente que es dijiste la gastronomía cuenta historias y quiero conocer alguna de ellas si hay hay varias Perú tiene muchísimas te cuento una que tiene que ver con la bebida y una con la comida breve con la bebida cuando uno va a tomar cerveza en Perú en el distinto hogar que cada cual se sirve en un vaso o asumo si uno está en una esquina por ahí se pasa en el envase de cerveza allá se pide un solo vasito y una botella cerveza o la cantidad de botellas que se vayan a consumir digamos pero se va sirviendo el vaso y se sirve en el vaso y se toma todo el vaso como un fondo blanco un vaso más chiquito y le pasa al siguiente la botella y el vaso este otro se sirve en el vaso todo compartido digamos claro se toma a fondo el vaso y pasa al lado como más o menos lo hacemos nosotros con el mate todo circular y se toma un vasito pero a fondo o sea no nada de tener un vaso ahí yo que no tomo nunca cerveza ahí me pego una mareada se pone muy mal y cuando yo fui a tomar me sirven primero a mí y me dicen sácale el veneno me pregunté obviamente por qué sácale el veneno y tenían como diferentes teorías y demás y después me puse a averiguar algunas de ellas y hay una historia muy linda que dice que tiene que ver con una mujer que vivía en Perú cuando el ejército chileno invade Perú esta mujer la obligan a a cocinar para todo el ejército chileno ella siendo peruana y ella entonces se agarra y pone una pócima de veneno en la comida para matar a todo el ejército chileno ella lo hace y el capitán entra a la cocina y le le dice seguro que esto está bueno y ella le dice que sí que está bien que ya está listo para que lo coman y dice bueno el capitán desconfía entonces le dice tomatelo vos primero sácale el veneno y la mujer se queda quieto un segundo pensando en qué hacer y agarra y se toma esa sopa con veneno al ver esta situación el capitán agarra y dice perfecto la mujer lo tomó se lo da toda su tropa toman toda la sopa cuando el capitán vuelve a la cocina para pedir más es que la mujer está muerta en el piso por lo tanto se da cuenta al instante de que la mujer había bebido de su propia su propia sopa con veneno y que eso era el fin de toda su tropa también y del mismo y así que en honor a esa mujer que tomó el veneno para liberar a su pueblo quedó como tradición el sácale el veneno ahí en Perú y así hay mucho después el club de comida es una que estoy escribiendo ahora para ver si sale finalmente el libro que va a estar ahí todavía nos lo había contado que tiene que ver con la mistura de la comida china y peruana que la convierte la comida peruana en una de las mejores del mundo y yo decía ¿por qué tiene que ver China con Perú? y empecé un poco a investigar y en el siglo XIX de 1800 y pico llegaron grandes contingentes de esclavos chinos a trabajar en el guano peruano que son esas rocas que se ven en medio del mar llenas de de materia fecal de pájaros que en ese momento servía de abono para las tierras iban a extraer eso así que trabajaban ahí con el olor el amoníaco que largaba eran pésimas las condiciones pero esos viajaron e introdujeron la comida china en la gastronomía peruana así que todo eso que es rico tuvo un pasado bastante esclavo para los para los chinos que viajaron y tuvieron que vivir y morir en esas condiciones porque eran pésimos eran en medio del mar rayo del sol se caían de esas rocas enormes y en el mejor de los casos a veces los ataban para trabajar porque se suicidaban para no soportar esas condiciones de vida entonces los tenían ahí atados trabajando para que no puedan suicidarse y ese es un lado triste pero que también nos explica un poco la gastronomía da la explicación y nos lleva a conocer una historia que por ahí pocos sabíamos de la esclavitud china uno habla de esclavo y siempre piensa en los africanos sino que los chinos habían sido esclavos de la oligarquía peruana y bueno encontraron una especie de revancha tiempo después cuando el ejército chileno al contrario de la historia anterior invade Perú y ellos al conocer donde quedaban las casas las mansiones de la oligarquía cuando los chilenos dicen que los lleven hasta donde está el ejército los chinos en lugar de llevarlos hasta donde está el ejército los llevan a la casa de sus esclavistas claro así que tuvieron una revancha en una guerra totalmente ajena lo cual uno no dice ni es bueno ni es malo pero suena a una historia bastante esclavosa y que explica algo tan sencillo como el chow pan o cualquier comida que mezcle condimentos asiáticos con la gastronomía peruana que es excelente claro wow que interesante que interesante y más vista desde el lugar de un profesor de historia no no si a mi me quedo ahora si claro que si hoy al principio hablabas de tu último gran viaje ponele el último que nunca es el último yo creo que cuando empieza cuando pica el bichito viajero ese virus no se va más y bienvenido sea no y decidiste hacer una travesía por toda latinoamérica la idea era llegar a méxico exactamente en 2000 no se 2000 como 16 empecé a pensar en esa idea de que tenía que hacer un último viaje que méxico era el lugar al que quería llegar y conocer y dije bueno este es mi último viaje me voy llego con lo que es como llego y veo como me vuelvo y lo empecé a pensar y dije bueno pero a fin de ahí lo fui postergando indefinidamente como durante 3 años porque las condiciones no eran las indicadas nunca son las indicadas en un momento dije tengo que salir porque las condiciones nunca son las indicadas nunca está todo siempre falta o una cámara o una batería o una pila o el dólar sube o no sé se cerró una frontera o algo siempre algo pasaba que me daba el pretexto para no salir y postergar y postergar hasta que en un momento dije me voy con lo que tengo ya y lo que no tengo no lo tendré o incorporaré en viaje o lo que sea y salí el ABC perdón el ABC de los viajeros ellos siempre dicen que hay que ponerle fecha porque si no pasa esto que te estaba pasando a vos es así exactamente no nunca llegas a tener todo todo perfecto en el momento en el momento en que lograste tener eso si vos querías no sé yo pensaba en necesito un dron y la verdad que el dron lo volé diez veces y no 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 hice todo lo que pensaba hacer ni la cámara ni el tripode ni nada todo eso se necesitaba de hecho no se necesitaba ni siquiera la cantidad de ahorros que pensaba que necesitaba para viajar pero bueno eran todas cosas que en mi mente estaban claro que no reniego se dieron pero que la verdad podría haber salido mucho tiempo antes y porque nada de todo eso es absolutamente imprescindible para para salir y disfrutar y la verdad que la verdad que no todo eso después llega y si no llega igual se disfruta la verdad que no no es necesario una planificación la que uno considere medianamente básica ponerse la fecha salir y después en el viaje ir a trazando su su ruta creo que al menos a mí me pasó eso la planificación me sirvió a guía y me duró más o menos 10 15 días hasta llegar al norte de Chile y después para el norte de Chile hacia México fue lo que iba surgiendo en ese lo que iba surgiendo cómo ibas armando ese itinerario del día a día llegabas a un lugar ya tenías un poco de información previa de de ese lugar llegabas y bueno ahí sí ya conocías las motoposadas imagino te manejabas con ellos cómo cómo ibas armando ese itinerario sin sin itinerario y ahí sí este día yo hice mucho motoposadas cosa que recién empezaba a conocer y a ver cómo funcionaba que a ver hagamos un paréntesis ahí son muy recomendables para quienes viajan en moto exactamente sí sí para quienes viajan en moto a veces y algunos son un poco más amplios en su recibimiento y reciben otro estilo de viajeros acá en casa recibo viajeros en bici en mochila lo que en lo que caigan y muchas funcionan así también bueno si no venís en moto también te reciben pero bueno esencialmente reciben motociclistas que andan dando vueltas con cero costo para el alojamiento con una ducha muchas veces con una comida con una invitación a conocer un lugar así que nada y es no estar en un hotel estar rodeado de gente del lugar que te cuenta cosas del lugar y que probablemente en el hotel solo estarías hablando con otros turistas claro así que súper recomendable viajar a través de estas motocos y lo que además implica un ahorro sideral de de dinero porque bueno cualquier hospedaje vale un fondo a los vidos como económico entonces la verdad que sirven de todas maneras es súper súper lindo viajar de esa manera estuvo ahí viajé y iba viendo yo llevaba como mi especie de gps el libro de eduardo galiano que le da nombre a mi viaje que es las venas adióacas américa latina y yo usé ese título del libro para guiar un poco mi viaje él habla de toda latinoamérica y sus historias historias que fue trabajando y investigando y yo dije bueno yo quiero ver cómo está eso hoy el libro de los 70 y es un emblema entonces fui a ver un poco ese era un poco mi gps de viaje ir atrás de algunas historias y otras con las que surgían en viaje entonces me decían no che pero acá no podés dormir e irte mañana a la mañana como era mi plan acá tenés historia acá tenés este pueblo acá tenés que ir a conocer y iba a salvar y era terrible lo que yo desconocía de esta latinoamérica tan hermosa entonces bueno fui con una guía y a poco leí armando en base a la gente que me cruzaba y me decía bueno yo de acá quiero ir para el norte bueno de acá para el norte vas para en este lado así llegué a Ecuador entré el primer día estaciono la moto y el primer lugar de Ecuador se paga una moto de lado mío me pongo a hablar contigo y me dijo bueno mira yo voy a estar acá en este encuentro en un ratito te vengo a buscar y vino y me hizo toda la ruta en Perú con hospedajes en cada uno de los lugares ya reservados ya armados así que se iba armando básicamente me iba armando la gente que estaba ahí en el camino que me decía bueno vas para el norte bueno pasás acá doblar te desvías tanto pero entras hasta el lugar bueno así se fue armando el resto de la ruta porque es imposible uno puede medianamente creo que planificar unas vacaciones en la costa atlántica de 15 días hasta por ahí nomás las puedes planificar mucho más allá de eso creo que no se puede planificar absolutamente nada porque sale lo que sale tal cual y como los objetivos están ahí se van moviendo constantemente obvio es que es lo lindo de este viaje de viajar sin digamos de ser viajero y no turista esto de poder permitirse bueno me quedo tengo planeado en este lugar estar tres noches y resulta que estuvo espectacular y me quedé diez o no me gustó tanto y me quedé uno yo creo que cuando uno empieza a tomar esas decisiones deja de ser turista y empieza a ser viajero a permitirse que los tiempos lo vaya dictando el viaje y no y no un itinerario que estaba escrito si si es eso como vos decís es la verdad que viajar con ese concepto de me voy a alejar un poco de la visita redámpago del lugar y me voy a internar más o si tengo la posibilidad de hacer una vida viajera o al menos de darme tener esa que la planificación sea justamente poder tener un margen para moverse dentro de esa estructura la verdad que eso está bueno porque uno como decís vos a veces llegas a un lugar y te encanta y no te querés ir entonces está está muy bueno eso y la mayoría de los lugares que visité no me quería ir la verdad que era algo que quería quedarme mucho más tiempo del que incluso me había quedado eso eso es la parte más fea del vivir viajando ¿no? el ir desprendiéndose de la gente y de los lugares pero bueno se van abriendo nuevos también sí 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 y uno mira cuando llegué a México hace un tiempo cuando tengo que empezar la vuelta dije ¿qué ruta hago? porque yo vine por esta voy por otra ruta y dije no o sea volví por otra ruta de México a Buenos Aires y decidí volver por la misma para volver a ver a toda la gente que había conocido y no quería que la última vez que los haya visto sea esa o sea relegaba un montón de paisajes nuevos e incluso historias nuevas solo por volver a ver a esa gente claro bueno pero iban a ser nuevas historias también ¿cómo ibas? sí 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 pero no podía dormir sabiendo que pasaba cerca y no me quedaba o así que bueno y también me dejaba eso ¿no? la puerta abierta para otros viajes y bueno todo esto me lo recorrí claro tal cual es verdad es verdad que esto queda pendiente dejar el pendiente ahí claro sí 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 yo siempre digo que el viaje provee de alguna u otra manera el viaje siempre provee y no te deja varado y bueno mira siempre cae ese ángel una locura una locura y bueno me pude quedar ahí en la casa de él 15 días hasta que apareció la embajada y nos empezó a ayudar un poco la embajada así que la verdad que tuve muchísima suerte porque al no ver nadie en Honduras éramos creo que 10 personas la embajada estaba completamente a nuestro servicio los que estaban en México la estaban pasando un poquito peor porque el haber tantos argentinos ahí la embajada estaba colapsadísima así que bueno tuve casi trato preferencial la verdad por suerte ahí en Honduras la pasé muy bien conocí gente tremenda conocí a fondo el país increíble historia que estamos conociendo de Emilio Mendoza lo encuentran en las redes sociales como por las venas de América Latina en moto ya venimos llegan los días de calor y vos ya estás pensando en la playa claro como todos como todos y una de las playas más lindas que tiene la Argentina es Villa Gesell pero hay un lugar hostería las noticias que ahí está lo mejor de los dos mundos ¿por qué? porque está a 30 metros de la playa nada te asomas y ya llegás pero además tiene todas las instalaciones y tiene piscina entonces cuando tenés ganas de hacer piscina te quedás ahí y si no te cruzas y ya ya estás en la playa hostería las noticias que además tiene absolutamente todo para que vos te escapes de la rutina te relajes y disfrutes porque tiene unas habitaciones preciosas con unos desayunos increíbles tiene restaurante tiene cocheras bueno todo todo absolutamente todo ¿cómo haces para consultar y ya empezar a reservar? hablas con Susana al 11 68 62 36 91 hay las redes sociales los encontrás como las noticias y una página web súper completa con el enlace también para que puedas contactarte pero además con muchas imágenes que ya te van a dar ganas de ir www.las noticias.com.ar allí en Villa Gesell provincia de Buenos Aires aquí en la República Argentina si estás buscando una estadía perfecta en medio de la belleza natural de Tazfí del Valle bueno cabañas Pacarina son las respuestas porque además de estar completamente equipadas con un mobiliario muy lindo hecho por gente de la zona bueno la verdad que las cabañas son muy pero muy pero muy bonitas lo que más me gusta son esas panorámicas espectaculares que tienen desde los ventanales son como cuadros pintados por la naturaleza porque realmente uno desde dentro de la cabaña tiene la vista a los cerros y es maravilloso maravilloso pero además tiene un parque grandísimo donde hay juegos para niños allí están Marisa y toda su familia siempre siempre disponibles para atender todas tus necesidades ¿cómo te contactas con ellos? mira por teléfono o por whatsapp al 381 331 3588 en las redes sociales los encontrás como cabanas pacarina pacarina con q y hay una página web súper súper completa que es donde vas a tener toda la información y el link también para contactarte www.cabanaspacarina.com.ar allí en Tafidel Valle provincia de Tubumán aquí en la República Argentina Estás escuchando Viajero Frecuente Encontrarnos en Facebook como Viajero Frecuente Radio En Twitter, arroba Viajero Radio En Instagram, Viajero Frecuente Radio Vamos a viajar Si no es a hora ¿Cuándo? ¿Cuándo? Nutribon Nutribon Le gusta tu mascota Te gusta vos Nutribon Nutribon Por precio y calidad Por nutrición Nutribon Nutribon 10 años De nutrición inteligente La Fórmula 1 La Fórmula 1 vuelve a estar en el radar de los argentinos y todo gracias a Franco Colapinto Para los que quieran verlo de cerca la gente de Wanderlusturismo tiene todo armado porque ellos son especialistas en eventos deportivos y además son una agencia habilitada contraten agencia habilitada La opción más cercana es la del Gran Premio de Brasil ahí en San Pablo desde el 1 al 3 de noviembre pero para los más ansiosos está el Gran Premio de Estados Unidos el de México después por supuesto viene el de Brasil y el Períplo Americano termina con la Noche de Las Vegas que los podés combinar además con otros lugares y recorrer toda la zona espectacular y pasar unos días increíbles ¿Cómo tenés que hacer para que te cuenten te asesoren perfectamente? Lo llamás a Juan al 34 82 40 69 97 en las redes sociales los encontrás como Wanderlust guión bajo turismo hay una página web súper completa que es www.wanderlust.tour.ar y como termina en .tour.ar eso te garantiza que es una agencia habilitada súper importante así que ¿vas a irle a hacerle la guante a Colapinto? bueno Wanderlust turismo es la mejor opción explorar soñar descubrir viajar viajero frecuente viajero frecuente vamos a viajar si no es ahora ¿cuándo? ¿cuándo? viajero frecuente viajero frecuente explorar soñar descubrir viajar último bloque de este viajero frecuente que nos encuentran en las redes sociales como viajero frecuente de radio estamos hablando con Emilio Mendoza nos está contando toda su historia y su periplo también por Latinoamérica en moto lo encuentran en las redes sociales como por las venas de Latinoamérica en moto para que le quiero poner un poco más de dramatismo esto porque lo que me estás contando es un guión cinematográfico decime que no había tiburones dando vuelta eso lo pensé después cuando cuando estabas en tierra en tierra una periodista no me acuerdo de qué canal me pregunta esto y yo digo tenés razón jamás pensé oh y menos mal que no lo pensaste no jamás jamás se me ocurrió pensar en eso la verdad que ninguno creo que de los que estamos ahí pensamos en esa wow menos mal en esa en esa situación después abrigué había tiburones y razas o mantarrazas no sé cuál es el nombre pero no hubo tantos ataques de tiburones ahí en las costas porque todas las cosas no llegan mucho y bueno en alta mar la gente no suele fundirse normalmente en barco así que los ataques eran eran muy pocos así que no no era después creo que también el derrame de combustible tan grande que hubo hizo de alguna manera que se alejaran claro que alejaran digo capaz no sé o capaz que no había o capaz que eran inofensivos no lo sé pero lo cierto es que no 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 ni vi la verdad no no me acordé de eso en ese momento bueno menos mal desbloquearon un miedo posterior Emilio y en definitiva ¿cuántas horas estuvieron ahí? ¿los rescataron? ¿nadaron? ¿cómo fue? no el capitán no nos dejó nadar para la costa porque dijo que a dos kilómetros de la costa estaba la rompiente que las rompientes del mar Carigay se dan en los arrecifes que hay y no en la costa entonces que la rompiente nos iba a agarrar nos iba a golpear contra los arrecifes que no teníamos que llegar ahí si llegamos ahí era peor así que esperemos ahí en alta mar digamos o tras o tras la rompiente pero igual la corriente nos llegó nos puso ahí una rompiente ahí sí pensé que se acababa todo no solo el viaje sino mi vida todo porque era ya no había forma de sujetarse a nada el oleaje rompía en olas de cuatro metros sobre nosotros nos golpeaba con todo lo que traía ahí se puso mucho más feo porque ya no era una montaña rusa sino era recibir un cascoteo tremendo de cosas de todo lo que flotaba la embarcación pensé que iba toda la mercadería entonces venían garrafazos venían garrafas venían pales venían de todo que no es golpeado y allí si yo le dije al capitán le digo me saco el chaleco le digo corto la ola por abajo porque esto nos está matando después nos revolcaba imagínate todo lo que en una ola de cuatro metros se puede revolcar claro le digo yo no voy a seguir en esta situación le digo yo saco el chaleco y corto la ola por abajo con chaleco no la podía cortar claro y no me daba tampoco los brazos para nadar cuatro metros por arriba una ola tras otra claro no más vale y me dijo no no porque si te saca el chaleco y te golpea algo te das knockout te vas al fondo del mar y si te golpea algo con chaleco por lo menos más jamás tener el cuerpo a flote y te podemos agarrar bueno le hice caso le hice caso me quedé con el chaleco y aguantamos ahí media horita más así que estuvimos dos horas y media tres horas ahí en el agua hasta que nos vinieron a rescatar de una comunidad indígena que vivía en la costa del tapón de Darien que nos vino a buscar y nos llevó hasta hasta la comunidad de ellos tuvimos esa suerte de broma en la comunidad estaba justo ahí en esa parte de la costa y que los vio deshabitada no ellos no los ven pero se enteran por esa alerta que tiró el amigo del capitán se enteraron por eso y después se iban a enterar igual porque toda la carga lo que flotaba fue llevándolo la corriente hasta la costa así que cuando llegamos nosotros a la costa ya empezaban a llegar los primeros productos claro ni ahí la moto ni ahí no la moto estaba en la embarcación y fue al fondo con todo el equipaje el equipaje pude recatar solamente un bolso que flotó que tenía nada más el termo unas botas de moto ropa de una amiga y nada más así que anduve con ropa de una amiga los siguientes días porque no no tenía más para ponerme que lo que te llevaba puesta wow wow bueno pero como decías por ahí en algún reportaje y en un posteo te quedaste con la vida y eso no es poco sí sí en un momento uno empieza después a a ver eso ¿no? cuando ves que la vida sí que está en riesgo ya empezás a pensar eso el estadounidense me dice si nos salvamos de esta tenemos una historia de vida tremenda yo caí ahí en cuenta de che capaz que no nos salvamos claro ah vos no lo tenías en el radar a eso qué bueno también no haber tenido en el radar esta de esta no la cuento no no yo pensaba porque me había mentalizado que en esa parte de onda donde estaba el mar que ondeaba y no rompía yo podía sobrevivir no sé por qué mi mente dijo yo 12 horas acá aguanto claro y yo dije tengo que reducir los esfuerzos que estoy haciendo al mínimo para sobrevivir 12 horas acá o sea tratar de patear lo menos posible ir turnando el patear con el brasear un poco para que aguante eso y tratar de sostenerme lo máximo posible cambiando los brazos al cajón cuando cuando se podía cada tanto soltarme el cajón para darse la plancha por lo menos cuando la ola no lo permitía entonces fui buscando el modo para aguantar eso no sé esa cuenta la dicen mentalmente claro pensando en algo obvio no hay un manual de supervivencia de eso no yo no lo tenía pero mi mente decía eso claro y entonces estaba como bueno si en 2 horas nos vienen a rescatar los cosas le preguntaba a uno del capitán si iba a tardar más o menos de 12 horas y me dijo no no enseguida nos van a sacar enseguida nos van a cerrar pero se hizo largo para mí fueron 12 horas ahí no sé si 12 pero 6 y 8 horas fueran y cuando salí le pregunté al chico al ayudante del capitán cuánto habíamos estado y me dijo no no me dijo más o menos 3 horas 2 horas y media me dijo no más que eso y cuando pude ver la hora contate que sí que habíamos salido a las 6 de la mañana y eran cuando tocamos tierra a las 12 del mediodía claro y una parte la habíamos navegada claro no había chance que sean 6 o 8 horas de nopra pero para mí había sido obvio esa cantidad de horas obvio obvio qué increíble ¿no? bueno y después bueno fue tratar de conseguir un vuelo para volver porque el resto ya estaba todo perdido sí sí ahí ahí empezó a primar otra vez la solidaridad de los argentinos y la solidaridad motociclista a nivel internacional porque ni bien se conoció lo mío empezaron bueno se había perdido todo así que ni bien llegué a la costa de Panamá hablé con uno de los chicos que estaba que vivía ahí y él enseguida me trajo plata me compré un un telefonito para empezar a dar los avisos lo había logrado avisar solamente porque recordaba un número de teléfono a mi familia y mi familia acá habló con ¿y qué le dijiste a tu familia? ¿me estoy hundiendo? no le llegué a tirar un mensaje antes le dije esto se está poniendo malo filmé un poquito se logra enviar el video y le digo esto se está poniendo malo tengo miedo por la moto no por mí porque tengo chaleco dos horas después ya no podía filmar más no podía sostener la filmación nada porque ya era imposible así que algo más llegué a filmar todos esos videos los recuperé hace poquito con un celular que me reparó me repasaron acá y recuperé parte de los videos que los vamos a estar pasando en el encuentro de los apps mira que son de una once media hora o una hora antes del naufragio y recupera porque vos seguís digamos con todo ese zarandeo tu teléfono lo tenías todavía en el bolsillo si lo guardé en la riñonera donde tenía un poquito de plata de cambio digamos para pagar cada vez que tocamos una isla algo y nada más los papeles todos los perdí porque estaban en otro bolso donde llegaba el papel y la moto y todo y eso se perdió absolutamente de todo así que bueno primero fue llegar a la costa volver a ir a Panamá poder recuperar algo de plata para comprarme un celu que me permitiera por lo menos conectarme a internet y poner en contacto porque la embajada ya estaba al tanto así que bueno pude empezar a tramitar nuevamente el pasaporte absolutamente todo la verdad la isla embajada todo lo bien que se había hecho en Honduras se hizo todo mal en Panamá no me dio ningún tipo de ayuda me cobraba hasta el pasaporte sabiendo que lo único que tenía encima eran ese poquito de dólares que la solidaridad de la gente para hacer el pasaporte cuando yo decía por lo menos esperame le digo que algo que me pueda girar plata no bueno porque si no lo pagas hoy no lo podemos hacer no no te puedo creer bueno así que bueno no de parte de la embajada pero si de la parte de un montón de argentinos que estaban en Panamá gente que yo conocía en gastronomía que había trabajado con ellos acá estaban hoy allá en Panamá y me han dejado pagado el hospedaje así sin decirme nada me dejaron pagado el hospedaje un montón de días después acabó ese hospedaje otros argentinos que trabajaron allá me hospedaron en sus casas aposo emocional de un montón de panameños que conocí de haber estado parado en la pandemia con ellos me hicieron el aguante me invitaron un montón de veces vinieron me acompañaron y de la solidaridad motociclista que en una semana me juntaron 600 dólares para poder costearme parte del pasaje parte del pasaje de avión yo lo tenía porque yo tenía un pasaje abierto en uno de esos vuelos que había tomado claro así que tenía un pasaje medio abierto faltaba pagar una parte lo pude pagar con eso y seguir viajando volver a la Argentina y estaba ahí a la espera también de qué hacía porque había una posibilidad de rescatar la moto del fondo del mar que bueno que me tenía ahí alerta y estoy varias semanas esperando de ver si esa posibilidad se concretaba o no esperábamos de que el mar se calme así que bueno estuve ahí y nada esperando esperé como dos o tres semanas ahí en Panamá y finalmente el mar nunca calmó no se pudo sacar la moto estaba aparte después de tantos días en el mar no sé qué podías rescatar de la moto también ¿no? esa una era esa pero si se rescataba igual la marca de la moto me había ofrecido mandarme un mecánico con todos los repuestos a Panamá o a Colombia y reparármela completamente la moto la verdad que tuve mucha ayuda de ellos desde el lado humano no solo comercial ¿no? desde el lado humano siempre hubo mucha ayuda no solo en esta situación en pandemia también me ayudaron un montón de cosas mi mamá tenía una olla popular para dar de comer a la gente que no tenía nada para comer en ese momento y ellos me mandaban mandaron mercadería pero es algo de la popular cosa que no salía nunca en las redes ¿por qué no? ¿qué marca? RBM RBM antiguo marca Java de República Checa ahora nacional llama RBM y los dueños siempre me me dieron la mano lejos de lo que era la publicidad de redes y demás en esos momentos difíciles me ayudaron un montón hoy en día también lo siguen haciendo cada vez que algún pibe necesita un par de zapatillas o algo siempre están ahí dando la mano para que no falte nada así que y todo eso no sale lo digo yo acá porque no lo digo en redes porque ellos no hace falta declararlo nada pero bueno y en aquel momento bueno fue esa ayuda también del poder me hicieron bueno vení ponete ahí sale la moto me decís y lo solucionamos no se solucionó así que bueno me volví a Buenos Aires y me hicieron ellos necesitaron a la empresa y ahí me regalaron una moto cero kilómetro así que bueno pude reponer mi moto y la solidaridad de todos los viajeros de moto y de otros vehículos también hizo posible que reponga parte de lo perdido y un montón de empresas que se enteraron de lo sucedido a través de los medios me enviaron también sus productos productos a veces de camping de motos de equipamiento yo no tenía nada claro perdiste todo perdí todo así que bueno rabiamente tuve esa ayuda de un montón de empresas argentinas que digo esa suerte que tenemos de que de que haya empresas argentinas que le quede ese margen de opción de decir no en otro país es todo muy importado y acá las marcas bueno yo hice un par de botas más el otro día un muchacho me acercado dos pares de zapatillas yo me volví mirá que yo ya estudié no no pero yo creo que vos te llegas mis zapatillas las mías porque en su momento cuando te pasó yo no te conocía que buena onda siempre aparece algo que se rescata ¿no? en todo esto en todo este este periplo increíble que te que te pasó ¿no? que te tocó es esto ¿no? bueno primero obviamente ¿no? haber conservado la vida que eso es lo más importante pero esto ¿no? como aparece siempre la solidaridad argentina que es somos hermosos los argentinos en eso ¿no? que lindo es ser argentino no yo creo que para muchas veces me preguntaban en algunas notas y además che que que cosas de afuera te llamaron la atención eh y pensaba y y había cosas obviamente que me llamaron mucho la atención pero estando afuera me me llamó la atención eh lo lo que éramos nosotros o sea afuera me llamaba la atención los argentinos la educación la salud con todo lo mal que tenemos ¿no? yo soy de de educación y conozco perfectamente todo lo que nos falta la educación la salud la variedad de comida los paisajes todo lo que vos quieras eh siempre me llamaba la atención y lo empecé a valorar afuera eh y la solidaridad de la gente también que también existen muchos otros países eso en Latinoamérica en general es muy solidaria a la gente y creo que cuanto más sufrido ha sido el pueblo eh más solidaria es uno lo ve en Colombia lo vi en Honduras en El Salvador países cuanto peor la pasaron me da la sensación de que muchos más solidarios saben de eso ¿no? gente que viene de países que no conozco como de Europa y Estados Unidos no pueden creer que existan acá lugares donde alguien te recibe en la casa a cambio de nada o de que le cuentes una historia y que no haya intercambio monetario entre una cosa y otra y muchos europeos y muchos estadounidenses y canadienses digamos me contaban me contaron eso de que no podían creerlo y se fueron con esas ideas a sus países y hoy hay motobusadas en España en Italia en Estados Unidos en Canadá hay muchas motobusadas hay gente que vino acá y en Latinoamérica se los ha recibido con los brazos abiertos así que esa solidaridad yo la pude experimentar en carne viva de una manera tremenda no solo por la gente que me ofrecía una gaseosa un cafecito un plato de comida de unos peajes sino por todo lo que hicieron después cuando me pasó lo del hundimiento en Centroamérica y México rápidamente juntaron un montón de dinero y acá en Argentina se activaron un montón de redes también de solidaridad así que pude venir y llegar y acomodarme hasta volver a tomar mi trabajo nuevamente pude sostenerme bien la verdad que eso no me va a alcanzar la vida para para devolverle tanta ayuda a tanta gente Emilio qué decirte no veo la hora de de conocerte que llegue la juntada en el zaparrancho y darte un abrazo y y y y poder conocernos personalmente gracias gracias por por esta linda charla por ahora te mando un abrazo por acá pero espero verte pronto muchísimas gracias por favor gracias gracias a vos gracias a todos por por permitirme este este momento de de seguir haciendo también un poco de catarsis y de hablar sobre sobre esto y bueno más que gustoso de reencontrarnos con un montón de viajeros y conocer otros tantos ese fin de semana largo noviembre con junto a la familia whatsapp así que así que bueno ojalá y nos nos podamos encontrar y estamos en contacto por redes promesía cualquier cosita siempre pueden escribir ahí al instagram y yo voy respondiendo así que bueno nos nos estaremos viendo allá presencialmente y en estos días de manera virtual hasta hasta que llegue ese día tal cual te mando un abrazo enorme abrazo grande para todos chau chau wow que historia estábamos hablando con emilio mendoza lo encuentran en las redes sociales como por las venas de américa latina en moto así lo lo encuentran y síganlo así apoyan también su proyecto nosotros ya venimos para el final del programa estás escuchando viajero frecuente viajero frecuente viajero frecuente explorar soñar descubrir viajar increíble la historia de emilio y lo que rescato de toda esta experiencia es que eso no lo paralizó y lo y siguió adelante le siguió encontrando la vuelta para seguir seguir los viajes y la solidaridad de la gente es increíble es increíble como somos los seres humanos cuando tenemos un bien en común espero que les haya gustado todo este relato y todo este programa también tanto como mi hacerlo Gaby Jatón es mi nombre Lucas John Bini es quien edita este programa que ha sido el número 438 será hasta la próxima semana aquí en esta misma radio en este mismo horario para seguir hablando de viajes chau chau que tengan una hermosa semana y esta el sueño de viajar es realidad viajero frecuente viajero frecuente explorar soñar descubrir viajar viajero frecuente viajero frecuente vamos a viajar si no es ahora cuando cuando viajero frecuente viajero frecuente viajero frecuente viajamos para cambiarle la ropa al alma tienes que tomarlo con calma un gran viaje que te entrega el cielo siempre comienza con un paso pequeño a tu sueño a tu sueño dale dale vuelo y viajero frecuente te dirá que hay de nuevo viajero frecuente viajero frecuente explorar soñar descubrir viajar viajero frecuente viajero frecuente vamos a viajar si no es ahora cuando cuando viajero frecuente viajero frecuente viajero frecuente viajero frecuente viajero frecuente